¿Qué hago? Dios mío, ¿qué hago? No te puedo llamar porque tu teléfono está intervenido. Elías, ¿qué hago? Ay, mi mamá, yo necesito saber. ¿Qué? ¿Todo bien? No lo sé. Lo digo porque como salió tan rápido de la oficina... Tú... Ya yo no sé en qué creer. Yo quisiera poder ayudar. Y yo quisiera poder creerte. Yo abro, yo abro. Seguro es su esposa que salió. Buenas noches. Buenas noches. Un mensaje, justamente lo iba a llamar. Se comprobó por fin si la mujer que estaba... en la habitación con mi hijo era Daniela. Así es. Se hicieron las pruebas capilares y las huellas con Sidney. Pero no vine a su casa a traerles esa información, señor. ¿Qué tal? Ah, no, entonces... ¿Para qué vino y con mi padre? Vine a buscarlo. ¿A mí? ¿Por qué? ¿Qué sucede? Señor Quintana, usted está acusado... ...del secuestro... ...de la señora Yolando Vieta de Quintana. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Yo, no, pues... ...o pecado.